ya tengo las cuatro líneas amarillas que forman el cuadro entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4 y hacia la izquierda tenemos 1, 2 vamos a ponerse por el siguiente cuadro estamos cerrando ya el rombo ahora vamos a meter nuestra aguja igual aquí en la orilla tengo como quien dice una parte del rombo la mitad de un rombo y como lo voy a ir cerrando este cuadro es parte de este rombo aquí está el 1, 2 siempre nos vamos a guiar por los cuadros por el primero 1, 2, 3, 4 y ya del cuarto nos seguimos guiando por los rombos entonces aquí tengo 1, 2 tienen que ser 4 cuadritos pues aquí en estas cuatro líneas voy a tener que pasar mi aguja por encima para irlo cerrando entonces por las líneas de acá que solamente ya nada más me quedó una paso mi aguja por abajo de la roja y por encima de las cuatro por abajo de las líneas que tengo en rojo y aquí pues tengo 1, 2 y tengo que tener el tercero acá del lado derecho pues lo voy a ir cerrando entonces pase mi aguja por abajo de estas líneas de 12 líneas rojas por 4 del paso la aguja por encima de las cuatro siguientes por abajo de esta y por encima de aquí de la que está a un ladito de la del 4 es 1, 2, 3 esta va a ser la 3 vuelvo a meter mi aguja por abajo de las 12 salgo por encima por abajo de esta de estas cuatro por encima y por abajo de las 12 de las 12 aquí me voy a sacar la hebra y mira bueno aquí se tiene que acomodar esto que se abre con esta línea que acabo de hacer si te das cuenta ya se está se va a ir cerrando ya el rombo esta línea y esta van a ser dos cuadros más y sería 1, 2, 3 y aquí sería la último el último cuadro y aquí es 1, 2, 3 así vamos a terminar de hacer nuestras cuatro líneas para que se forme este cuadro ya hice las cuatro líneas horizontales y se formó los cuadritos y mira aquí ya se le ve más la forma es 1, 2, 3 y 4 y 1, 2, 3 y con esta última es la cuarta y se cierra el rombo vamos a cerrarlo solamente es cosa de seguir ya el orden aquí mira en la orilla tengo 1, 2, 3 pues sería en la cuarta en la cuarta línea hacer el rombo por aquí pues me paso por abajo de estas hebras por abajo de la que ya está y encima de la de esta hebra ahí me sigo sigo metiendo mi aguja por las hebras 2, 4, 5 por 20 hebras rojas y salgo después de las 20 hebras rojas aquí está donde se cierra el rombo las cuatro líneas rojas paso por encima y por abajo de las 20 hebras en esta puntada solamente hay que poner un poquito de atención al contar las líneas por encima de estas cuatro hebras por abajo de las 20 y salgo y mira aquí es donde vamos a hacer tres líneas más para cerrar los rombos bueno así voy a terminar también esta vuelta y con estas cuatro líneas ya cerré el rombo ahora sí ya se ve la forma de los rombos mira aquí fue donde iniciamos y para guiarnos a los siguientes rombos siempre vamos a contar esta primera hebra como primera segunda tercera y cuarta y la cuarta hebra vuelve a ser primera una dos tres y cuatro y la cuarta vuelve a ser primera una dos tres cuatro una dos tres cuatro estas dos cuadros que hice ahorita para cerrar el rombo de aquí a acá se va a hacer el nuevo rombo en cada bueno más bien en medio en medio de los rombos va a empezar o más bien ya llevamos la mitad del nuevo rombo y digo la mitad porque aquí mira esta mitad del rombo que hicimos en esta mitad es el inicio del nuevo rombo entonces para el nuevo rombo ya tenemos una dos tres cuatro hebras que es la mitad del rombo que es esta parte entonces ahora nos va a tocar cerrar el rombo si aquí tenemos una dos tres cuatro hebras y esta cuarta vuelve a ser la primera que es esta y las vamos a hacer así en escalerita una dos tres y cuatro y lo mismo de aquí y en la parte de abajo se va a trabajar lo mismo giramos la labor y aquí está ya la mitad del nuevo rombo que vamos a iniciar de aquí acá va a ser esta de aquí una dos tres cuatro ya es la mitad del nuevo rombo mira para que se te haga más fácil o por estar contando tanta línea yo lo que hice fue hacer esta este gráfico en esta cuadrícula las líneas más estas líneas que están en horizontal son los rombos que hice aquí estas crucecitas o taches como quieras llamarles son las que van a formar el segundo rombo aquí ya tenemos la mitad y estas son las que forman el segundo rombo esta es la parte de arriba para la parte de abajo va a ser lo mismo aquí fue donde inicié y así es como me van a ir quedando los rombos esta hojita voy a sacarle la foto y la voy a pegar ya sea al inicio o al final del video y cuando tú quieras hacer la puntada lo que vas a hacer es ver la foto ponerle pausa al video pones pausa y ya vas viendo el paso a seguir bueno pero creo que si queda claro en el gráfico o en la o ya una vez que tengas el rombo irte guiando siempre cuatro líneas una, dos, tres, cuatro cuatro abre y cuatro cierra y aquí pues ya al cerrar el rombo vuelves a aquí en este caso será cerrarlo porque aquí se abrió y aquí se va a ir cerrando yo termino de rellenar este rombo este diseño con las hileras de rombos que me faltan como puedes ver ya rellené la manzana con los rombos aquí fue donde iniciamos el rombo aquí en esta esquina aquí empezamos como quien dice con la mitad del rombo y de aquí pues fuimos haciendo una, dos, tres y cuatro y la cuarta se vuelve otra vez una, dos, tres cuatro y así hasta formar el rombo al terminar este y este rombo con el con el cuadro el último cuadro da inicio el nuevo rombo en medio de ambos rombos lo mismo terminas este rombo y vuelve a a formar la mitad del nuevo del nuevo rombo y esta puntada la puedes emplear en una en un diseño grande o en un diseño pequeño en alguna canasta o en lo que tú quieras y si te gusta la puntada dale al dedín y te mando muchos besitos que te mando y te mando y te mando